hola cómo están bienvenidos al canal y en el vídeo de hoy vamos a ver una llave ajustable de 10 pulgadas de la marca total esta llave ajustable la compré por Mercado Libre no era el modelo que figuraba en la publicación así que nada cuando vayan a comprar una herramienta o algo por Mercado Libre cerciórense pregunten es la de la foto porque a veces uno pregunta y dicen que sí que es la de la foto y después termina haciendo otro modelo así que nada vamos a ver un poco qué características tiene la herramienta cómo se comporta espero les guste el vídeo y vamos a verlo esta es la herramienta en cuestión es una llave ajustable una llave francesa una llave inglesa una llave perico una llave prusiana o déjenme en los comentarios de que otros nombres la conocen el modelo es el THT 101-0103 está fabricada en china no dice que sea de acero cromo vanadio es forjada eso sí tiene una terminación pulida una escala graduada en milímetros la apertura de la herramienta es fácil se la nota como que arrastra un poquito pero puede ser porque esté nueva si tiene un poco de juego en este sentido nada más menos un milímetro casi nada en este sentido un poco más que la verdad que no quita que sea buena o que sea mala la herramienta el que tenga juego porque me sorprendieron algunas llaves ajustables que tendrían un juego terrible en un peso de 430 gramos noto que viene como con un con un poquito de filo así que nada vamos a ver cómo se comporta un poco de filo así que se comporta un poco de filo así que se comporta un poco de filo así que no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!